No sé perder Es un problema que tengo, no sé perder Quería hacer este vídeo para sincerarme con todos Porque para mí es un problema Me hace llevarme muy malos ratos Me hace cabrearme muchísimo Cada vez que pierdo un partido Y el primer paso para arreglar un problema es reconocerlo Entonces, aquí estoy Aquí estoy para decir que soy un mal perdedor El partido termina 1-3 Darle la enhorabuena por el partido, ese golazo de cuadrado Realmente perder es algo que me hace Sufrir mucho Es una cosa que me quema por dentro Por ejemplo, si juego en directo y me ganan Me pongo realmente hecho una furia Creo que nunca he sido capaz de felicitar a nadie que me haya ganado en directo Porque me hace especial daño Y se acabó el partido Bueno, aunque no me lo mereciera, he marcado el gol del honor Gran partido de Víctor Pues ahí está, gran partido 3-1 que me ha metido Pero eso en realidad No tiene nada que ver A cuando ya me cabreo de verdad Y realmente soy hasta peligroso O sea, realmente A nadie le conviene estar cerca mío Cuando pierdo jugando en casa En la MyCrew YouTube League Si juego en casa y pierdo Ahí realmente Si hay gente cerca Ya debería incluso temer Por su integridad física Bueno, es una pena Haber perdido este partido Pero Vamos a hacer, oye Felicitar, felicitar, felicitar Felicitar a Rey, claro que sí Situaciones que me vuelvan realmente loco O sea Y que realmente me hagan sufrir por dentro Hay varias Realmente siempre es perdiendo Pero hay veces que hay cosas que lo hacen Que sea mucho más doloroso Como las que he nombrado hasta ahora O como por ejemplo Que me den una paliza O sea Que te metan una goleada Pero no 3-0 No, que te metan una manita Por ejemplo, ¿no? Cuando llegas a los 5 goles Que es como algo Es como una barrera, ¿no? Que ya significa que ya te han Pateado el culo ya Pero a base de bien O sea, ahí de verdad Estoy a punto de explotar O sea Me pongo como un monstruo No soy capaz de reconocer Los méritos de mi rival Jamás O sea Y es algo que no Que no puede continuar así Y mucho menos Felicitar a alguien Que me dé una paliza O sea Eso jamás O sea, es que antes Me moriría antes Que felicitarle, ¿no? Y reconocer Lo que ha hecho bien Para ganarme ese partido Pues con esa contundencia Pues nada Lo primero de todo Felicitarle a Daniel Anakin Me ha dado un buen repaso Me ha dado un buen repaso Y la cosa ya Que rebasa todos mis límites Poneros en situación Minuto 88 De partido Vamos empate en el marcador Una ocasión A mi favor Muy clara Que no consigo Marcar Minuto 88 89 En la contra Me marcan El gol En el 91 Me marcan un gol Y pierdo O sea Hemos pasado De que podía ganar yo El partido En el minuto casi 90 A que en esa misma jugada Lo pierda Y eso sí que ya No lo soporto O sea No sé Qué cantidad De insultos Y palabras Malsonantes Soy capaz de decir Me tiro de los pelos Lloro Pongo mil excusas Y sobre todo No soy capaz De aceptar Que eso haya podido ocurrir O sea No soy capaz De aceptarlo Porque no puede ser ¡Oh, chaval! ¡Hala! ¡La había hecho! Lo he visto dentro Os juro Lo he visto dentro Digo, ya está Gol Gol de nuque Gol ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Pero venga! ¡Joder! No me lo puedo creer ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! Es que no me lo puedo creer, tío ¡No me lo puedo creer! ¡Cago en 10, tío! ¡Pero qué es esto! ¡Cago en 10, tío! ¡Pero si he tenido ahí Un montón de ocasiones, tío! Bueno, así es el fútbol Oye, no pasa nada Una vez se gana Otra se pierde Otras veces es a favor Antes he ganado yo en el 91 Y ahora me toca perder en el 91 ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Lo acepto! ¡Uf! La verdad es que Sienta bien Sienta bien sacarlo Sienta bien Compartirlo Sienta bien Pues eso Sincerarse Y Aceptar Cuando uno Tiene un problema Y más un problema Como este Un problema serio Un problema grave Un problema que hace que Mi vida Sea un Un infierno Prácticamente Yo sé que muchos de vosotros Me apreciáis Sé que Me vais a ayudar Con Con esta Tragedia Que Que estoy viviendo La verdad Cada partido que pierdo Se acaba el mundo Para mí No veo un mañana O sea No No soy capaz de ver Más allá Todo se vuelve oscuridad Nada me Me anima Nada Y bueno Estoy conteniéndome Las lágrimas Incluso De este momento Tan Tan cercano Tan sincero Me voy a despedir ya En este vídeo Y Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que Me vais a ayudar Me estáis ayudando De hecho A aceptar Las derrotas Porque Porque forma parte del juego Y nada Muchas gracias Una vez más Espero que tengáis buen día Y nada Hasta luego No No No